El amor entre Louis Lane y Superman se extendió a lo largo de 80 años de cómics, así que es normal que las cosas se volvieran extrañas a veces. Desde matrimonios hasta juegos de rol que salen mal, estos son los detalles más raros de la relación entre Louis Lane y Superman. Smallville toma la ruta poco convencional del romance cuando Louis Lane aparece en la cuarta temporada de la serie. Digamos que conocer a tu futuro amante amnésico mientras está desnudo en un campo en llamas no es exactamente el encuentro soñado. A no ser que te guste ese tipo de cosas, el cual aparentemente es el caso de Clark Kent y Louis Lane. Todo pasa en el primer episodio de la cuarta temporada, cuando Louis aparece para investigar la muerte de su primo. Durante su viaje por la carretera, acaba en un campo de maíz donde descubre a Clark desnudo en un campo de maíz quemado. Cuando este se pone de pie, insiste en que está bien. A lo que Louis responde, Los coqueteos entre Louis y Clark duran cinco temporadas enteras en la serie, e incluso después de que empiezan a salir, hay algo incómodo en todas sus bromas y tensión sexual palpable. Pero nada es tan extraño como cuando se encontraron en ese campo de maíz quemado. Tener un hijo y salvar el mundo al mismo tiempo no es nada fácil. Descubrir que tus hijos se multiplicaron mientras estabas salvando el mundo es aún más difícil, pero eso es lo que ocurrió con la versión de Superman en el Arrowverse. Esta versión de Louis Lane hace su primera aparición en el episodio del crossover del Arrowverse Elseworlds, en donde Louis y Clark revelan que están esperando un niño. Un año después, en Crisis de Tierras Infinitas, la pareja tiene un hijo llamado Jonathan. Por desgracia, el villano conocido como el Antimonitor está destruyendo múltiples Tierras en el multiverso. El equipo solo puede salvar una Tierra, y la realidad tal y como la conocen queda alterada para siempre. Al final de la historia, el superhéroe Jon Jones restaura los recuerdos anteriores a este evento de sus aliados. Pero las cosas son diferentes en esta extraña versión de la Tierra, especialmente para los que recuerdan cómo eran las cosas antes. Superman, que empezó el día con un hijo, se sorprende durante una llamada telefónica con Louis cuando ella menciona a sus hijos, en plural. ¡Felicidades, Clark! ¡Otra vez! Todos esperan siempre el clímax romántico sobrecargado de una historia de amor cuando la pareja finalmente se desa. A primera vista, parece que Superman II proporciona ese momento con gusto, hasta que te das cuenta de lo que realmente está pasando. Presentado por primera vez en Action Comics número 306, Superman demostró poder borrar la mente de la gente con un beso. El concepto de interferir en la memoria de alguien es turbio incluso con desconocidos, pero hacerlo con alguien a quien amas es peor. En lugar de besar a Louis por buenas razones en la película de 1980, Superman usa su truco de amnesia para alterar la memoria de Louis cuando ella descubre su identidad secreta. Dado que conocer el secreto de Superman no parece cambiar lo que Louis siente por él, sus acciones resultan más crueles. Y lo que es peor si Superman tiene la intención de estar siempre cerca de Louis en sus dos formas, lo más probable es que ella vuelva a descubrir la verdad en algún momento. Después de todo, es la superdetective Louis Lane. Y lo más probable es que se dé cuenta que Superman se metió en su mente algo que no le gustaría a nadie. Superman tendrá que dar muchas explicaciones después de esa decisión. Cuando se es un héroe tan coticiado como Superman, a veces uno no es suficiente para todos. Por suerte, en los cómics todo es posible, incluso partirse en dos. Y en Superman número 162, Superman hace lo impensable. Se separa en una versión roja y azul de sí mismo. Esto tiene consecuencias cuando se trata de la vida amorosa de Clark con Louis y Lana, otro de los principales intereses amorosos de Superman, casándose con su versión de Superman. Louis se queda con la versión roja de Superman en un criptón recién restaurado, mientras que Lana se casa con el Superman azul y se queda en la Tierra. No es el acuerdo más convencional, pero ¿desde cuándo Superman se conforma con algo normal? Y la poligamia puede no ser del agrado de todos, pero si funciona, funciona. Los fans de Smallville sintieron el dolor de ver al Lex Luthor de Michael Rosenbaum intentar y fracasar en ser la mejor versión de sí mismo. Pero, ¿qué pasaría si Lex pudiera volverse bueno? Eso tiene que ser imposible, ¿no? En Superman's Girlfriend Louis Lane número 34, Lex secuestra a Louis, pero mientras él hace sus habituales amenazas contra ella, los alienígenas del planeta Omark ponen al supervillano en el camino correcto, curándolo de toda maldad. Louis y él entablan una amistad, y el villano reformado incluso le pide que se case con él. Al principio, Louis se niega, pero cuando Lex aparece para salvarla en lugar de Superman, empieza a replantear su decisión. Finalmente, Louis se enamora de Luthor y acepta su propuesta. Claro, Superman siendo lo bueno que es, está más que feliz de pasar a su segunda opción, la pobre Lana Lang. Todos saben que no hay nada como un buen cuento de hadas, pero siempre se puede confiar en un cómic para que las cosas se vuelvan demasiado raras. Por ejemplo, el número 243 de Action Comics, en donde Superman y Louis representan su propia versión de La Bella y la Bestia. Una hechicera llamada Cersei maldice a Superman, introduciendo una poción en su bebida en un intento de extorsionarlo para que se case con ella. Él la rechaza, convencido de que su anatomía kriptoniana es inmune a esa hechicería, pero termina convirtiéndose en un Super León. Louis demuestra entonces que su amor por Superman es más fuerte que la piel, besándolo durante una cita nocturna que es bastante incómoda de ver. Y como la sutileza no existe en los cómics, La Bella y la Bestia se ve en el escenario al mismo tiempo. A diferencia de la pareja de cuentos de hadas, este beso no resuelve los problemas de Superman. Él acepta su destino con tristeza y decide quedarse en un zoológico, hasta que se da cuenta de que Cersei mezcló su elixir con kriptonita. Como resultado, es capaz de descubrir la cura, pero deja que Louis piense que fue su beso el que lo curó. ¡Qué bonito! Cuando estás en una relación con una periodista premiada, lo más probable es que te hagan preguntas no importa lo bien que te escondas detrás de tus anteojos. Pero a pesar de que tanto Clark como Superman pasan mucho tiempo con Louis, él todavía tiende a castigarla cada vez que ella se acerca a descubrir su identidad secreta, y a veces las cosas hasta se van de las manos. El número de debut de Superman's Girlfriend, Louis Lane, comienza con una nota que marca el tono de toda la serie. Este número sigue a Louis mientras se disfraza como una actriz famosa para engañar a Superman a que acceda a una entrevista. Superman se siente de alguna manera ofendido por el engaño de Louis, así que, para darle una lección, se pone su disfraz de Clark Kent y finge saltar de un edificio justo delante de la aterrorizada reportera. Claro, Superman le asegura a una traumatizada Louis, que salvó a Clark justo a tiempo. Solo pudo ser más cruel con Louis si la empujaba desde esa cornisa. Y las cosas no mejoran mucho a partir de ahí, a lo largo de la serie, Superman se esfuerza por encontrar nuevas y retorcidas formas de torturar a Louis solo porque se acercó demasiado a la verdad. En Superman's Girlfriend, Louis Lane, número 48, Louis tiene la chance de descubrir la identidad de Superman, ya que él grabó su secreto en una cinta que le dio a Perry White que solo se debe reproducir en caso de su muerte. Tentada a escucharla antes de tiempo, Louis decide hacer lo correcto. Entonces, Superman la recompensa, ofreciéndole la oportunidad de adivinar su identidad secreta inventada en tres períodos de tiempo de su elección. Superman la transforma en Elena de Troya, Florence Nightingale y Cenicienta, y es con esta última con la que él se pasa de la raya. Lo que parece un juego divertido se torna en algo amargo cuando él se disfraza de la malvada madrastra de Cenicienta. Posteriormente, comienza a abusar de ella, obligándola a limpiar y tratándola como una esclava. Piénsalo, Superman tenía innumerables personajes que podía interpretar, pero eligió la opción abusiva para despistar a Louis. Y dado que el juego fue su idea, nadie lo obligó a llegar a tales extremos para ocultar su identidad. Pudo elegir cualquier época, lugar y personaje, pero eligió menospreciar y dañar a Louis. Jugar con roles está muy bien si todos se divierten, pero eso fue desquiciado. Superman se toma el voto de hasta que la muerte nos separe, literalmente, cuando se casa con el cadáver de Louis en Superman's Girlfriend, Louis Lane, número 103. La historia comienza en el número anterior, después de que Louis conoce a un hombre sospechoso durante un desfile de animales exóticos. Tras beber un elixir mágico, a Louis le salen cuernos, cola y pezoñas. Clark Kent no está contento con eso, pero Louis acaba muriendo cuando Superman se enfrenta a la figura que se hace pasar por el diablo. Durante su lucha, un láser estalla en el pecho de Superman, matando aparentemente a Louis. Superman se culpa a sí mismo. En su desesperación, el kriptoniano admite su amor por Louis y grita sus votos matrimoniales sobre su presunto cadáver, lo cual probablemente no sea la boda romántica que Louis quería. Por suerte, al final, Louis nunca estuvo muerta. El retorcido demonio resulta ser un alienígena que la lleva a su mundo natal con la esperanza de convencerla de que se case con él. Entonces, ella ve el anillo que Superman le puso en el dedo y exige volver a casa. ¿Quién pensaría que los votos matrimoniales de Clark salvarían el día después de todo? Siguiendo la tendencia de Louis de engañar a Superman para que se case con ella, la pareja entra en un nuevo nivel de rareza en Superman's Girlfriend, Louis Lane, número 42. Luego de que Louis toma una foto de Superman en pleno cambio, un accidente de auto altera su personalidad, y esto le da a Superman una opción, casarse con ella el día siguiente o revelar la fotografía. Obviamente, todo gran romance comienza con un plan de chantaje, mientras intenta entretener a la reportera. Superman la lleva a la Fortaleza de la Soledad, pero cuando llega, se rocía con una dosis de spray rejuvenecedor y comienza a rejuvenecer rápidamente. La diferencia de edad impide que la pareja consiga una licencia de matrimonio, pero eso no detiene a Louis. Ella rocía a Superman con el suero, y ambos rejuvenecen rápidamente. Finalmente, consiguen el visto bueno para casarse, a pesar de parecer niños pequeños. Luego, cuando llega la boda, ambos son literalmente bebés. Aún así, todos aceptan esto por algún motivo, hasta que resulta que Louis y Superman son incapaces de decir, sí, acepto, ya que sólo pueden hablar con balbuceos de bebé. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.